En fin, lo que podemos destacar es que todavía quedan algunos contrapoderes en nuestra democracia, lo cual es para felicitarnos porque el golpe de Estado continúa. Y el golpe de Estado está perfectamente planificado. Es decir, Nerón Sánchez caminó de Beijing, pero seguimos intentando destrozar el Consejo General del Poder Judicial. A mí lo que me choca no es que vayamos a la bancarrota inmediata, estamos hablando de pocos años, yo tengo 29 años cotizados en la Seguridad Social, que van a ir al sumidero a este ritmo. Y eso, lógicamente, no solamente es un problema para el que ya cobra una pensión, sino para los que llevamos toda la vida poniendo una parte importante de nuestro esfuerzo en sostener un sistema para que nuestros padres, nuestros abuelos puedan tener una vida decorosa al final de su vida. Entonces, lógicamente, ese golpe de Estado, esta patada que le mete el ministro Escrivá al tema de las pensiones, sin contar con la oposición, sin contar con el Congreso de los Diputados, apenas con los pañaguados de los sindicatos de clase, que dicen que sí a todo, a cambio de que no arda una sola calle en España, por muy mal que les vaya a la clase trabajadora, que es la que peor sale parada de esto. Es decir, que nadie piense que el que gana 150.000 euros sale peor parado de esta reforma o de cualquiera de las otras que plantea este gobierno socialcomunista, que el que gana 30 o 25 o 18.000 euros al año. Es decir, realmente el problema va por ahí. Es decir, el que peor va a salir de este gobierno va a ser el que menos tiene. El que tiene menos formación, menos renta, menos recursos socioeconómicos, culturales, etc. Entonces, el problema está en que vamos a una crisis donde apretamos más a los trabajadores y a las empresas, eso implica inmediatamente, sin contar con la crisis financiera que se avecina, que está ahí, inmediatamente es menos empleo, menos empleo es menos cotización, más agujero, más impuestos. Es un perfecto círculo vicioso que nos lleva a una bancarrota de país. Esto nos lleva a Grecia, esto nos lleva a un 40%. Y me ha gustado escuchar mucho a don Mario decir, entonar un poco la autocrítica, cosa que he hecho en falta absolutamente, de forma sistemática, no ya en esta izquierda socialcomunista que está permanentemente en la reforma, en la ingeniería social. En tres meses de Conde Pumpido, adelante la ley del aborto, adelante la ley de la eutanasia. En tres meses. Pues imagínense dentro de un año, dos, cuando este tribunal constitucional no haya podido ser removido, aunque el centro derecha gane las elecciones en diciembre. Y esto es lo que nos espera. ¿Y usted qué va a hacer? ¿Va a seguir esperando que alguien le resuelva el problema desde la carrera de San Jerónimo? ¿O vamos a empezar a salir a la calle a decirle a los que están y a los que vengan, lo que pueden y lo que no deben?